Andrés, te viene una fecha muy especial Sí, estoy muy contento por ello Este 13 de noviembre vamos a estar acá en la sala auditorio del Teatro del Bicentenario Contento porque es un concierto dedicado a los momentos, al amor Me pone contento también el título que hace mucha referencia a lo que soy yo Que es Los sueños que trabajan Y ando manija, sinceramente ando muy manija Pero con mucho entusiasmo por esta fecha Y aparte justo te acabamos de pillar que estabas haciendo una foto Estabas haciendo contenido también para ese día Y bueno, también quiero que me cuentes un poquito de qué es lo que podemos ver eso Bueno, sí, me has pillado justo con las manos en la masa Me parece bien crear que en realidad que la gente pueda también ver el modo de trabajo que uno tiene Ese día se van a encontrar con algo súper distinto Con todas las obras mías y unas obras de artistas invitados Son jóvenes, así que yo creo que todo lo que se va a generar esa noche va a ser bastante bonito Porque las obras que se van a presentar tienen como mucho que ver con lo que sucede ahí en el momento Y van a ser parte de todo eso Aparte que largamos de ahí el disco en vivo porque se va a grabar en vivo Y eso me tiene como muy medio intenso Porque lo quiero escuchar ya Pero bueno, estoy contento, estoy contento ¿Cómo van estos ensayos también? Porque también me imagino que, bueno, que sea el disco grabado en vivo También tiene ahí un pequeño aliciente Sí, sí, demanda mucho tiempo el hecho de que todo tiene que salir como muy perfecto Pero también soy convencido de que si es demasiado perfecto no sé si está tan bueno Sino que tiene que tener su impronta de su naturaleza, sus momentos Así que estamos ensayando a full, a pleno Le dedicamos unas 3-4 horas por día Yo creo que los chicos también están bastante emocionados por la presentación Así que venimos bien hasta ahora, bastante bien Bueno, quiero saber también ¿Cómo pueden ustedes, el público, para adquirirlas entregas por ahí? Bueno, para adquirirlas pueden venir acá por la boletería del Teatro del Bicentenario O pueden ingresar acá a tuentrada.com Es una entrada súper accesible Para lo que se viene está bien Siempre le digo que el valor que uno le pone no es porque uno crea que es eso Sino que es porque también uno cree que la gente se sume a este gran viaje que vamos a hacer Están más que invitados, obviamente Porque no es solamente para un público en general Sino que está apto para todo público Que es lo más lindo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!